El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, canceló su viaje a Cisordania luego de que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, anunció que intensificará su campaña para pedir la adhesión a 15 organismos internacionales. El viaje de Kerry pretendía lograr un acuerdo de tres partes que pudiera extender las negociaciones hasta 2015, pero Kerry insistió en que Abbas prometió seguir negociando. Ninguno de los organismos con los que el presidente Abbas firmó involucra a las Naciones Unidas, ninguna de ellas. El presidente Abbas me ha dado su palabra de que continuará negociando hasta el final del mes de abril de 2014. Abbas prometió no buscar plena membresía en la ONU. A cambio, Israel aseguró que liberaría a más de 100 prisioneros y lo ha hecho, aunque aún falta un grupo considerable para ser puesto en libertad. La firma de Abbas con 15 organismos internacionales incrementó la ira de Israel que ha detenido la liberación de prisioneros. La decisión de los palestinos pone en peligro el diálogo de paz. El liderazgo palestino acordó firmar una serie de acuerdos con organizaciones internacionales a las que considera fundamentales, y ahora procedo a firmarlas. Los palestinos solicitaron unirse a todas las convenciones de Ginebra. También entregaron peticiones a otros organismos de la Haya y la ONU, incluyendo los que combaten el genocidio, la tortura y la discriminación racial. Abbas ha dicho que espera entrar en otras 48 organizaciones internacionales y firmar acuerdos como un estado reconocido por la ONU. Tony Cano para la Voz de América.